En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este seminario la oportunidad de compartir con ustedes algunas de estas ideas que son realmente un intento de síntesis de resultados acumulados tanto por diversos grupos de investigación del CELEP y o de COFI, o sea, es un grupo de conciencias, pero también informes elaborados para el Grupo de Memoria Histórica, creado para la entonces Comisión Nacional de Reconciliación. Son realmente aproximaciones preliminares a un trabajo de síntesis un poco más amplio que pretendía alimentar la discusión de mi informe del Grupo de Memoria Histórica desde el punto de vista del diálogo territorial de conflicto armado. Realmente es un énfasis básicamente geográfico. Por eso mismo también quiero señalar que mi trabajo realmente es un trabajo que recuerdo un trabajo colectivo de muchos años de CINEP en los grupos anteriores y particularmente en este momento del Grupo Actual de Investigación que trabajaron conmigo en ese documento, Teófilo Vázquez, Diego Quiroga, Víctor Varela y Andrés Apunte que han colaborado conmigo en ese documento. Para comenzar yo señalaría, digamos, la existencia de una larga y deterioro de tradición de estudios, digamos, hay notables acumulados de investigación académica, tanto nacional como internacional, desde el punto de vista a veces opuestos, a veces complementarios, que muestran por un lado la complejidad misma del tema, pero también la inexistencia de un consenso sobre el origen, causas y posibles soluciones al problema, que realmente refleja también la deterioridad inmensa de la sociedad colombiana. Entonces, a partir de esos acumulados y el trabajo de CINEP intentamos hacer un ensayo de interpretación en diálogo con esa tradición y señalando, digamos, los rasgos más característicos de los periodos. Entonces, el texto mío es bastante largo, pero muestra, digamos, primero un recorrido por el acumulado histórico de los trabajos sobre el tema para centrarnos, digamos, en la idea más central del grupo, que es mostrar la deterioridad del conflicto armado colombiano en el espacio y en el tiempo, es básicamente la idea central, y luego mostrar un poco las etapas del conflicto, mostrando la diferencia que existe entre el momento fundacional de las guerrillas, su momento expansivo y su actual momento de repliegue, digamos, este es más o menos el cuento que os voy a contar. Entonces, vamos, entonces, yo diría que, yo comienzo señalando precisamente que partimos de la geografía del conflicto armado, tanto del conflicto actual, pero también de las guerras civiles del siglo XIX y la violencia del año 50, que muestran precisamente esa deterioridad del conflicto armado, pero yo creo que la particular importancia de nuestro trabajo es mostrar cómo esa geografía del conflicto se articula con los procesos de articulación del territorio colombiano, articulación política, social y cultural de la nación colombiana. Entonces, yo señalaría, digamos, este diálogo con la larga y deteriorada tradición comienza, digamos, hay una cantidad también de estudios apologéticos y testimoniales de esos años, pero el primer trabajo, digamos, más sociológico, más es la Comisión de Estudios del año 62, famosa ya de Mons. Germán Guzmán, Juan Borda y Gumaña Luna, sobre el año 50, la Comisión de Estudios de Violencia del año 87, que insistía mucho en que la violencia no era primordialmente política, dice la violencia que nos mata, la violencia de las calles, la calle, la idea se entra en muchas más, y luego después los acumulados de la memoria histórica. Esa es un poco la parte más oficial de la historia. Entonces, después de eso, vemos, digamos, la ponencia hace un recorrido largo por todos los temas, y señala, digamos, unos temas, por ejemplo, uno del tema es el papel del Estado, que no aparece mucho en la primera investigación de la Comisión de Falcord y compañía, digamos, pero, digamos, tiene que ver, otros estudios señalan, por ejemplo, la idea de colapso del Este, poloquis, colapso, precariedad del Estado, Daniel Pecó, una situación diferenciada del Estado, que es una de las necesidades claras. Otros temas tienen que ver con las discusiones sobre vecinos. La violencia tiene causas objetivas o subjetivas. Es una discusión larga también de varios autores. Otros también señalan la relación entre expansión guerrillera, el silencio económico, el problema agrario, por ejemplo, Jesús Antonio Bejarano, nuestro amigo, y señalamos nosotros, por ejemplo, la relación con el narcotráfico, que es la discusión con las nuevas y viejas guerras. Nosotros tenemos a señalar que se trata de una vieja guerra en un nuevo contexto marcado por el narcotráfico y marcado también por el terrorismo internacional, etc. También se ve ahí claro las diferencias de enfoques. Hay unos enfoques estructurales e históricos de largo plazo con estudios coyunturales muy importantes sobre regiones particularmente violentas. Hay largos estudios géneros, son Carlos Miguel Ortiz, hay una serie de estudios regionales muy importantes, en Betancourt, en Merrill-Roldán mismo, en Antioquia, que muestran mucho la importancia de ver la región. Entonces, esos temas centrales. Y otro de los temas que se discute es qué tan altruistas o egoístas son los actores. Son los actores colectivos altruistas que buscan, digamos, el bien de la población, de la sociedad, o individuos racionales que buscan solamente el lucro. Esa es una de las temáticas de discusión. Y otra tiene que ver muy largo con la historia social, tanto de guerrilleros como de paramilitares, en los cuales hay literatura testimonial bastante buena, algunas no tan buenas, y también estudios más sociológicos sobre ese estado. Esos son los temas más o menos centrales sobre eso. Nosotros sobre esa tradición nos fijamos mucho en la geografía del conflicto, como señalaba al principio, en relación con las dinámicas de poblamiento y articulación de las regiones. La idea que surgió de comparar específicamente la violencia actual con la violencia del año 50 y los procesos de colonización de poblamiento prácticamente del siglo XVIII y XIX, es más o menos la idea. Y luego después la relacionamos con la guerra civil y si más o menos mostramos cierta relación entre la geografía del conflicto y las cosas. Y vimos, digamos, que esa geografía del conflicto, esas dinámicas, esas tensiones, servían como estructura de oportunidades y opciones políticas para opciones políticas de acuerdo a COVID. Nosotros tratamos de combinar un poco los llamados factores objetivos del conflicto con los sectores subjetivos. El actor armado opta, el actor opta por la solución armada como la solución a las tensiones sociales. No se desprende automáticamente la geografía del conflicto, no se desprende automáticamente la vida económica, sino necesita un actor político que voluntariamente escoja la acción violenta. Bueno, ese es prácticamente el juego que tenemos nosotros casi siempre en los trabajos nuestros. Insistimos mucho también en la necesidad de mirar el conflicto de manera combinada nación, región, localidad y a veces subregión, sublocalidad. Prestaba mucha atención al problema de las subnacionales. El énfasis en lo subnacional es muy fuerte y de ahí, a partir de ahí tenemos, digamos, una propuesta de priorización momento condicional, momento expansivo, movimiento de riepie. Entonces, seguimos. Entonces, de ahí partimos, digamos, a más o menos caracterizar la violencia colombiana como un resultado no premeditado, no planeado de la integración de contradicciones estructurales de larga duración en el ámbito nacional, contenciones sociales, económicas y políticas del ámbito regional y local de mediano y corto plazo. Esas dos interacciones. Pero, combinadas con interpretaciones complotistas y maniqueas de la sociedad de lado y lado que llevan, digamos, a la opción de tipo jacobino por la violencia en un contexto mundial y continental marcada por la Guerra Fría, sobre todo a partir de la Revolución Cubana y luego después de la lucha mundial contra el terrorismo, contra el narcotráfico. Bueno, esa es más o menos la idea central de nuestro trabajo. Entonces, a partir de ahí entramos ya a los procesos, digamos, a los procesos conflictivos, digamos, a los momentos conflictivos. Tratamos, digamos, de mostrar el primer periodo, cómo, digamos, interactúan en cada periodo la extensión del orden nacional con lo regional y local. Entonces, se crea, digamos, un escenario conflictivo de ellos de complot que llevan a la acción violenta. Entonces, el primer momento fundacional, el arranque de la guerrilla, el sufrimiento de la República Independiente tiene que ver con las dificultades iniciales de la Frente Regional Nacional para la reconciliación de la Nación y los límites del reformismo en esos años. Entonces, para nosotros, digamos, hay unas exenciones de larga duración que tienen que ver con la conectación de la propiedad agraria, el problema de colonización permanente, la estructura de propiedad concentrada en torno de los centros urbanos, centros de consumo, produce expulsión campesina constante a lo largo de la historia colombiana hacia regiones periféricas. Es un proceso que comienza desde el siglo XVIII todo el siglo XIX y parte del XX, tiene varios momentos y, digamos, en el fondo hay un problema agarrado nunca tocado, nunca resuelto, pero además de eso, eso está ligado también a la manera como los partidos articulan las regiones a través de mecanismos de partidos. Entonces, esas decisiones nacionales, regionales, del mundo rural, del mundo político son leídas, digamos, en esa perspectiva de diferente manera, en diferentes regiones. Por ejemplo, entonces, vemos cómo ese proceso de pacificación del Frente Nacional, cómo la rearticulación de poderes locales en torno al Estado Central, cómo la recuperación del militar del territorio, es leída de la perspectiva de Guerra Fría por la izquierda y luego también por la derecha. Entonces, esas decisiones del mundo rural, del mundo político, en el mediano plazo se muestran escenarios distintos, por ejemplo, Sumapaz, Sur de Tolima y Huila, dan lugar al surgimiento de la FARC, las extensiones agrarias de esa región. Sensiones agrarias viviendo años 20, 30, o en los años 50, van a dar lugar a la FARC. Las sesiones no resueltas, las dificultades del Frente Nacional para articular las facciones, las disidencias de los partidos, van a dar lugar en Madalena Medio al ELN y en las fronteras de Antioquia y Antioquia al EPL, donde se va a encontrar digamos allí una juventud urbana radicalizada con guerrillas tradicionales gaitanistas de la violencia del año 50. Ahí se ve digamos la percepción del Frente Nacional como cerrado por un lado y el rechazo también del reformismo del Partido Comunista por parte de sectores que van a romper con el Partido. Entonces, está muy ligado también a la decisión sino soviética por un lado y a la aparición de la Revolución Cubana. Entonces, eso es prácticamente ese punto. En ese medio digamos uno puede comparar lo que es la guerra entre liberales limpios y liberales sucios comunes, limpios y comunes, o sea, liberales del Partido Liberal y liberales cercanos al Partido Comunista, filocomunistas y ahí se ve digamos claramente la evolución de Tilo Fijo en ese contexto. Se ve para mera parte subjetiva que pasa de ser un guerrillero liberal militarizado a autodefensa a guerrillero comunista marcado mucho por la experiencia del Davis y por el asesinato luego de Charro Negro es otro líder compañero de él. Esto va a marcar mucho la evolución de Tilo Fijo. Tilo Fijo se inicia como guerrillero liberal con los loais a sus primos después de que la violencia conservadora quema su población de Génova pero digamos en esa guerra la guerrilla liberal empieza a perder terreno y empieza a ser arrinconada por el ejército y luego no encuentra más solución sino buscar una alianza con las guerrillas cercanas al Partido Comunista sobre todo en el sur del Tolima y entonces allí van al Davis y al Davis se convierte en una especie de escuela en la cual Tilo Fijo va a encontrar sus contactos con la guerrilla comunista y va a empezar a adoptar una apertura cada vez más militarista se encuentra allí digamos con la guerrilla del sur del Tolima que tiene el grupo de Chicalá sobre todo que tiene una tradición mucho más militar que autodefensa porque son campesinos desarraigados de la tierra no son campesinos y esa es la diferencia por ejemplo entre Sumapaz donde las autodefensas ya logran digamos más o menos articularse logran más o menos establecer un régimen de mediana y pequeña propiedad entonces ya prácticamente el problema grande en Sumapaz está relativamente resuelto entonces por ejemplo cuando la grupa Arela termina insertándose en el sistema entra ser parte de la MRL y es prácticamente suplente de López Miguel en la Cámara de Representantes entonces allí digamos ese grupo del Sumapaz renuncia a la lucha armada y dicen nosotros ya no queremos la lucha armada incluso se resisten a eso incluso esa postura de Varela es fuertemente criticada por el Tirofijo y por la gente del Partido Comunista que lo consideran demasiado suave demasiado blato y que no entendió prácticamente la importancia de la revolución armada entonces ahí se ve el contraste claramente en una tradición social agrarista y una tradición que evoluciona cada vez más hacia posiciones guerrilleras más radicales en ese contexto entonces Tirofijo empieza a admirar la eficiencia de las guerrillas comunistas son mucho mejores mucho más organizadas militarmente tiene una relación mucho más fácil con la población campesina tiene una relación más amigable con la población campesina no son tan arbitrarios como la guerrilla liberal y las comisiones las comisiones en la materia de financiar a la guerrilla financiar a la guerrilla con vacas con comida con lo que sea entonces el trato de la población campesina es diferente en un caso que en el otro el reparto del botín es diferente la guerrilla liberal no reparte tan igualitariamente el botín entonces Tirofijo empieza a admirar cada vez más ese grupo guerrilla comunista y empieza y termina siendo miembro del partido comunista pero exactamente en el mismo sitio tenemos el caso contrario el caso de Mariachi guerrilla liberal precisamente empieza a adoptar una actitud muy crítica frente al intento de modernización política del partido de los guerrilleros comunistas en la región sus mecanismos de control su autoritarismo interno su estilo de indoctrinamiento su manejo de la vida familiar de la vida religiosa la propaganda antirreligiosa y empieza prácticamente a ponerse a situarse una población muy crítica frente a esa posición frente a la organización más o menos filocomunista ahí se eso entonces mientras Tirofijo evoluciona hacia la guerrilla comunista Mariachi asume una posición profundamente anticomunista y entonces empieza a hacer críticas a la organización la organización al parecer decide eliminarlo y hacerlo parece con un falso positivo entonces sus amigos lo advierten se rompe con ellos y se alía con los Loaiza y prácticamente eso hace que la guerrilla liberal termine prácticamente sacando Tirofijo Tirofijo va al sur a lo que va a ser luego Marquetalia está hablando parece anendótico pero va a marcar mucho la experiencia posterior cuando llegan al sur del Huila al sur del Torima y Huila esa lucha entre limpios y comunes van a encontrar otro factor muy importante que son las bandas conservadoras bandoleizadas en la Huila que empiezan a hacer una actitud prácticamente bandoleros clásicos algeatos etcétera con muchos problemas y empieza a haber un problema de control territorial porque los gobiernos regionales departamentales los gobiernos locales apoyan las bandas conservadoras las antiguas chulavitas porque les sirve para contrarrestar la presencia de las guerrillas liberales y las guerrillas comunistas o filocomunistas entonces ese es más o menos el contexto en el que van a ser las FARC son tres son tres grupos sino dos entonces frente a eso el ejército trata de controlar la región recuperar el control territorial de la región porque en la época de la violencia prácticamente el control social el control político está en manos de los diferentes jefes de las guerrillas sucesivas entonces allí prácticamente empieza prácticamente el ejército controla el centro de Tolima y Huila y expulsa digamos a las guerrillas conservadoras liberales y comunistas a la periferia ahí se va a dar hay un punto fundamental en ese punto es la ruptura del MRL con Cuba todos esos jefes guerrilleros liberales o filocomunistas empiezan a hacer campaña con el MRL en los años estamos hablando del año 57 y 59 hasta que López Miguel se resolvió romper el gasto con el partido con el modelo cubano y se empieza a ver esas guerrillas quedan sin cobertura política por otro lado otra cosa importante que nos sucede en este momento es que el laureanismo Álvaro Gómez es derrotado en las elecciones y entonces el Frente Nacional le toca cambiar de socio a Líderas Camargo le toca cambiar de socio y alianse con la facción hospinista y prácticamente el laureanismo pasa a la oposición y empieza toda la campaña de Gómez Hurtado contra la reforma de rehabilitación y entonces todo eso se ve muy claro en el fracaso de la Comisión de Rehabilitación porque el gobierno la Comisión de Rehabilitación de esos años empieza a encontrar dificultades por las excepciones mismas de la Fuente Nacional porque cada uno de los ejércitos políticos liberales y conservadores tienden a ver la rehabilitación a su servicio o sea a proteger a sus guerrilleros y a atacar a los guerrilleros del bando contrario entonces empieza a ver eso se nota mucho en la discusión en la Comisión otra de las cosas que se ve clara es la Comisión tiende a tener un enfoque más técnico de las regiones afectadas por el conflicto armado mientras los gobernadores y poderes locales y regionales buscan más bien favorecer las regiones donde son fuertes entonces y ahí se ve digamos como las tensiones nacionales las tensiones regionales se combinan aquí para producir un ambiente muy favorable a la violencia pero ahí se ve digamos el paso digamos a leer prácticamente el caso de Álvaro Gómez es a leer ese avance de las guerrillas en el sur del Huila como desde desde la Guerra Fría la Revolución Cubana prácticamente son muy pocos guerrilleros prácticamente son casi los que van a comenzar a hacer una especie de nuevos castros como lo llaman prácticamente el castro en la Sierra Maestra ¿qué quiere decir? ¿cuánto lleva? entonces en esta énfasis de la lectura de la Guerra Fría es muy importante ver los cambios de las misiones asesores norteamericanos que es uno de los momentos claves porque se ha visto mucho el plan Lazo con Z o con S según sea el plan Lazo es la versión digamos del gobierno Lazo entre población civil Estado y región en conflicto y en cambio el Lazo con S es eso prácticamente visto como un mecanismo del Estado del Estado norteamericano que interviene en Colombia entonces ahí se va a ver prácticamente Lleras Camargo pide digamos desde el principio de su gobierno está muy preocupado por el problema de la violencia se da cuenta que el problema de rehabilitación va a ser muy lento necesita un proceso lento de rehabilitación el país tiene que estar preparando para un proceso muy lento muy gradual de reconciliación entonces llama pide asesores norteamericanos al presidente de Aysón Jaúl presidente de Comisión del Gobierno Aysón Jaúl manda una comisión esa comisión es bien interesante porque la primera comisión de la CIA tiene una posición bastante clara la primera misión dice el problema básicamente es un problema delincuencial delincuencial que se trabaja digamos militarmente con una policía muy eficaz pero el problema es que las instituciones colombianas son muy débiles el presidente Lleras tiene mucho prestigio Lleras Camargo pero digamos la gente desconfía del Estado desconfía de la policía desconfía del ejército sobre todo de la policía y tampoco el ejército es muy ineficaz entonces hay que reestructurar el ejército hay que organizarlo hay que ponerle sistema de inteligencia tecnología etcétera por un lado y además de eso hay un potencial subversivo de algunas regiones muy pequeñas de algunos restricos cercanos al Partido Comunista pero dice él pero lo mejor con eso es para atacar ese problema no basta la represión para atacar ese problema hay que hacer instrumentos de construcción del Estado hay que hacer reformas políticas reformas sociales reformas económicas ese es el contexto en que nace digamos la acción cívica militar y otras cosas ese es el primer momento después años después en el año 62 cuando Yerboleón Valencia reemplaza a Yerrox Amargo empiezan a verlo un poquito con cierta desconfianza porque carecía digamos de la personalidad de Yerrox la manera de el gobierno norteamericano confiaba mucho en Yerrox confiaba mucho menos en Valencia desconfía mucho de él entonces hay una segunda misión en el año 60 62 en el cual prácticamente dice que es mucho más ya en perspectiva de guerra fría hay que luchar contra repúblicas independientes hay que crear incluso un grupo clandestino para ejecutar las políticas favorables a Estados Unidos un grupo subterráneo un grupo y entonces ahí se ve claramente otra mentalidad muy distinta entonces ahí se ve claramente el énfasis de la revolución cubana la revolución cubana es la que convence a esta gente que estos poquitos guerrilleros se pueden convertir en una amenaza la sierra maestra marca mucho de la revolución cubana en ese momento entonces y por otro lado digamos existen también las guerrillas van dando ese mismo viraje guerrerista uno ve ahí digamos que el grupo de Tirofío y el grupo de Charro Negro se enfrenta a otro del partido Martín Camargo Varela son de una tradición de autodefensa campesina que no quieren digamos una guerrilla ofensiva sino que quieren simplemente una autodefensa tradicional agrarista clásica y empieza prácticamente a haberse ahí siempre un choque una extensión entre un grupo y otro finalmente cada vez más Tirofío evoluciona cada vez más a un viraje mucho más guerrerista sobre todo con el asesinato de Charro Negro es importante el asesinato de Charro Negro porque va prácticamente va a dar razón a los que proponen una salida militarista ¿cuál es el problema realmente? ¿en qué contexto muere Charro Negro? a ver como decía al principio los gobiernos departamentales de esos años se apoyan en los jefes guerrilleros para controlar el problema central de las delincuencia común y prácticamente lo que hacen es admitir un reparto del territorio las guerrillas liberales limpios controlan una zona los guerrilleros los comunistas controlan otra zona las bandas conservadoras otras zonas las bandas conservadoras son protegidas por el gobierno para frenar las otras y un reparto del territorio en ese reparto del territorio hay conflictos entre ellos entonces ahí digamos hay varias versiones varias versiones bien interesantes sobre el tema porque según uno dice por un robo de vacas por el robo de una ametralladora hay una venganza una lucha entre los dos y termina prácticamente en esos enfrentamientos termina prácticamente Charro Negro asesinado Charro Negro es Jacobo Priasalape es prácticamente el que lleva a Tirofijo al Partido Comunista en el Davis entonces es su amigo hay una versión interesante de Valencia Tobar que en ese momento era coronel en que tiene una versión completamente diferente de la habitual según según los autores más o menos cercanos al Partido Comunista el asesinato de Charro Negro fue planeado cuidadosamente por el director liberal con anuencia del gobierno central de acuerdo con el ejército porque el ejército encarga de proteger la región etcétera fue prácticamente una lectura de complot de la muerte de Charro Negro que al parecer fue una muerte más bien accidental por la pelea de control del territorio sin embargo General Valencia Tobar en sus memorias de esos años cuenta una historia completamente diferente según Valencia Tobar cuando empezó el combate después de la muerte de Charro Negro empezaron a combatir los grupos de un lado y de otro tiro fijo en persona fue a la brigada de Ibagué a pedirle al coronel Charly Solano para que interviniera y separara los dos grupos y evitara que el grupo la guerrilla comunista fuera aniquilada según Valencia Tobar Charly Solano llamó a la presidencia y el presidente dijo intervenga y separa los grupos entonces la versión del agente del partido es hay un complot el ejército colabora con el asesinato entonces esta es la versión de Valencia Tobar es tiro fijo va a pedir ayuda para evitar que la guerrilla comunista sea aniquilada cuando llega María H le pide por favor déjenme ya los tengo casi acabados les voy a ahorrar el trabajo el ejercicio las órdenes que tenemos es separar los dos grupos es demasiado violento me parece bastante apropiado para hacer un poco para el tema para hacerlo más dramático entonces después de eso después de eso entonces tiro fijo se retira a Marquetalia que se va a llamar Marquetalia desde el año siguiente y empieza prácticamente hace un momento está trabajando como experto de caminos rehabilitados y ahora regresa prácticamente a asumir el comando del grupo de Charro Negro entonces está muy ligado a este mapa de República Independiente ustedes pueden ver a Marquetalia por un lado al Pato el Guayabero todas las zonas de las autodefensas donde se va a desarrollar ese tipo de cosas y sobre todo ver por ejemplo exactamente como los los República Independientes están en la ladera de las cordilleras las dos laderas las dos vertientes de las cordilleras en la montañosa casi inaccesible y en cambio el ejército puede centrar el centro digamos el valle digamos de Tolima y Huya es bien claro el tema entonces en ese contexto digamos empieza prácticamente la carrera de tiro fijo como jefe guerrillero y ahí van a nacer prácticamente la FARC después famoso ataque a Marquetalia según Valencia Tobar bueno yo creía tan intrigado realmente después de haber leído eso que me fui y le pedí al general Valencia Tobar una entrevista y me amplió mucho más la información así que reiteró completamente la información entonces en ese momento en la Huila el problema básico es la lucha contra las bandas conservadoras que se han vuelto delincuentes entonces al principio digamos son toleradas por la autoridad locales regionales protegidas por los gobernadores departamentales pero finalmente a veces se les va la mano y logra digamos un consenso entre líderes y conservadores y prácticamente le exigen al gobierno que intervenga para acabar con las bandas el ejército termina cuando ya el gobernador desautoriza la cooperación con las bandas el ejército termina por acabarla rápidamente según Valencia Tobar Tirofijos pensó que después de haber acabado con las bandas conservadoras iban a seguir con ellos y por eso entonces empezó a atacar al ejército a patrullos del ejército y entonces según Valencia Tobar y las fuentes militares el ataque a Marquetalia una respuesta a la ofensiva guerrillera o sea mucho antes del ataque famoso a Marquetalia mítico digamos hay una serie de ataques de la guerrilla comunista antes de Marquetalia bastante entonces por eso lo que quiero mostrar es como hay limitaciones nacionales problemas locales regionales lectura de guerra fría viraje guerrerista y eso va a dar lugar nacimiento de las FARC prácticamente después de Marquetalia esa historia más o menos la conoce la historia oficial sin embargo la historia oficial tampoco es tan clara que uno empieza a mirar los relatos el relato mitológico el relato fundacional pasa que sean 15 mil 16 mil soldados que atacan una población campesina en defensa Jacobo Arena son 20 mil según Michael Rampe que estudió las misiones norteamericanas eran entre 1600 y Valencia Tobazos tiene que a duras penas lograron juntar 1600 soldados con mucho trabajo además para cubrir toda la zona y el ataque digamos fue prácticamente muy simple la guerrilla controlaba el cañón del ataque muy estratégicamente el ejército lo que hizo fue atacar por delante y luego colocar un grupo mandado nada menos que por un subteniente Manuel José Bonet que ustedes conocen historia posterior con un pequeño piquete y cuando se dio cuenta que lo iban a coger por los dos cercados por un grupo y otro resolvió escaparse y empezó prácticamente la historia de la Farc el ELN y el EPR son historias un poquito diferentes porque digamos el ELN nace en Magdalena en medio en un encuentro entre las guerrillas gaitanistas que no lograron ser insertadas plenamente al régimen bipartidista del Frente Nacional y fueron digamos se encontraron con grupos radicales de jóvenes urbanos de Bucaramanga o Jotá etcétera y ahí prácticamente nace digamos una juventud radicalizada con una guerrilla tradicional y más o menos la historia semejante digamos en el EPL con la diferencia que es un grupo maoísta origen universitario etcétera urbano también que se encuentra con una guerrilla también de origen liberal gaitanista en la zona fronteriza entre Córdoba y Antioquia o sea la zona de colonización antioquina sobre Córdoba que es una zona bastante complicada hasta hoy en día aquí se ve digamos en este mapa muestra el nacimiento de los movimientos guerrilleros se ve digamos que al principio es un movimiento muy pequeño muy reducido digamos hacia zonas muy digamos Tolima Huila etcétera esas zonas del nacimiento de la FARC el ELN nace digamos en las zonas digamos Magdalena en medio en las zonas antioqueñas sur de Bolívar etcétera y el EPL en la zona fronteriza luego después pero prácticamente en esos años prácticamente la guerrilla es una guerrilla todavía muy periférica el Partido Comunista la considera apenas una reserva por si acaso las cosas se ponen duras pero no la consideran como muy estratégica esa situación va a cambiar en el siguiente momento pasamos entonces al momento expansivo que es preparado digamos desde el principio preparado por la limitación del las dificultades del reformismo del Frente Nacional por las precisamente la misma heterogeneidad interna del Frente Nacional que había sectores reformistas sectores más o menos más conservadores entonces eso hace digamos que el reformismo sobre todo agrario fracase en el momento de ahí también tenemos que tener en cuenta que el país en ese momento también está cambiando su estructura demográfica está pasando de ser un país rural a un país urbano rápidamente digamos hay una gran urbanización acelerada una metropolización una concentración de la propiedad en grandes ciudades entonces hay también un grado de movilización cívica en esos años entonces al lado de eso hay prácticamente un receso de la lucha armada en esos años no hay casi lucha armada sin embargo la FARC va paulatinamente creciendo lentamente entonces es prácticamente los gobiernos de Lleras Estrepo y Pastrana sobre todo con Pastrana mucho más porque Pastrana empieza a cambiar su énfasis el énfasis de la reforma agraria de Lleras Estrepo en las cuatro estrategias que es más vinculada por la acción urbana inspirada por la misión Kerry entonces es un poco cambio en ese momento hay un gran auge de la movilización social en esos años que se va a radicalizar mucho más bajo López Miquelsin porque bajo López Miquelsin su gobierno desperta muchas expectativas iniciales pero cuando se ve que esas expectativas no son cumplidas empieza a haber una gran protesta social que prácticamente culmina en el paro cívico del 77 cuya lectura es muy importante la lectura complotista del paro cívico otra vez hay tensiones nacionales regionales leídas de una manera complotista porque el año el paro cívico es leído como una situación pre-revolucionaria por Jacob Arenas por ejemplo por algunos autores de la izquierda colombiana también analistas de la historia colombiana mirando prácticamente Colombia está al borde de la revolución y mucha gente lo lee así es el momento la segunda oleada guerrillera digamos la segunda generación guerrillera prácticamente arranca ese momento Cano Reyes Timo León Chimochenko todos estos grupos son jóvenes que trabajan más que todo en trabajo sindical y trabajo social que se lanzan a la lucha guerrillera en ese momento porque digamos sobre todo por la represión desencadenada por Turbea Ayala el famoso Instituto de Seguridad de Turbea Ayala entonces ese momento marca mucho va a preparar la expansión guerrillera posterior entonces allí digamos pero esa lectura complotista no es solamente de la izquierda es también de la derecha porque el ejército los mandos del ejército van le pasan a López Miquelsen un memorial un manifiesto digamos pidiéndole que hay que endurecer mucho más la represión porque prácticamente el país está a borde de la revolución López Miquelsen está a punto de terminar su gobierno no le paran sus oídos a esa propuesta entonces va allá a la TSI y empieza toda la política de seguridad la seguridad famosa con la represión de grupos de izquierda grupos sindicales y todo lo que se padezca de eso entonces en ese momento se lanzan todo eso la segunda ola la segunda generación guerrillera digamos aparece en ese momento y curiosamente hay una coincidencia entre Betancur entre la propuesta de paz de Belisar y Betancur hay una bien curioso digamos la propuesta de paz de Belisar y Betancur coincide con la decisión de la séptima conferencia de la FARC de expandirse a esas zonas más integradas al país desde el principio digamos la propuesta de paz de Betancur va a tener toda suerte de dificultades la coincidencia es bastante notable en esa contradicción digamos el momento el momento en que la FARC decide pasar a la ofensiva es el mismo momento en que Belisar propone la paz y ahí en parte digamos van a aparecer toda suerte de ambigüedades en ese momento y empieza a leer toda suerte de lecturas contrastadas de un lado y de otro empieza a aparecer cuando los pactos de paz logrados el sufrimiento de la Unión Patriótica empieza a mostrar esa entrada digamos a la vida civil de todos esos grupos guerrilleros prácticamente eso empieza a ser visto desde grupos locales y regionales de poder como una amenaza digamos grupos locales y regionales de poder se sienten amenazados por el avance de la Unión Patriótica pero también por el avance de la guerrilla la extorsión de la guerrilla el secuestro de la guerrilla y prácticamente y además de eso en el contexto nacional la propuesta de paz de Betancourt es una propuesta voluntarista sin mucho apoyo político que encuentra resistencia en los gremios resistencia en los poderes regionales locales en el Congreso en los partidos en los gremios entonces eso más o menos muestra en ese contexto es cuando nace digamos prácticamente va a surgir el paramilitarismo ese tipo de cosas digamos sigue más o menos bajo el gobierno de Barco que hay algunas negociaciones integración de algunos grupos pero el proceso de integración nacional de Barco es mucho más de corte tecnocrático que dice la propuesta de Betancourt era demasiado voluntarista con exceso de voluntad política sin ningún peso social y político entonces Barco sostiene una propuesta mucho más tecnocrática de integración por medio del plan de integración nacional por medio de obras de infraestructura que integra en las regiones marginales entre regiones conflictivas al Estado entonces también pero Barco tampoco es un individuo muy popular con la clase política tiene también resistencias en ese momento resistencia del poder local y regional hay el sufrimiento del paramilitarismo muy fuerte en esos momentos hay un auge de paramilitarismo sigue prácticamente el proceso de aniquilamiento de la unión patriótica empiezan a haber masacres como la rochela por ejemplo que muestran prácticamente un corte muy fundamental en ese momento ese es el modelo digamos entonces ahí empieza digamos ya en ese contexto empieza ya el auge de la guerrilla recordemos el mapa anterior el mapa en el mapa ya se ve digamos como esos pequeños grupos empiezan a expandirse a esas zonas vecinas todavía no mucho pero las personas más o menos vecinas se empiezan a proyectar hacia el brava antioqueño se empieza a expandirse digamos hacia Córdoba y prácticamente el Partido Comunista la FARC empieza a expandirse digamos a las zonas trabadas por el Partido Comunista políticamente que son las zonas vecinas digamos ese es más o menos el segundo momento hasta el 81 luego ¿cuánto más tiempo tengo? 100 minutos bueno me va a tocar cortar mucho pero lo fundamental está prácticamente hecho aquí luego después ese movimiento digamos ese ascenso de la lucha del conflicto empieza a subir mucho más bajo los gobiernos siguientes digamos de Gaviria de Sanper que si hay un intento de re-legitimación política en la constitución del 91 de diálogos de Caracas y Trascada que fracasan con muchas visitas regionales del conflicto armado y también muchas diferencias de la política de paz de Gaviria que logra algunos éxitos con algunos grupos sin embargo digamos el gobierno de Sanper con la crisis de gobernabilidad de paz interior de la paz produce digamos un gran crecimiento de la evolución territorial del conflicto armado y prácticamente empieza prácticamente a cubrir mucha más parte de la nación 300 municipios básicamente entonces esto llega más o menos en el 97 estos mapas son construidos a partir de los datos del Banco de Derechos Humanos de Asiné los colores los más oscuros son los lugares donde se dan al mismo tiempo acciones militares combates donde se dan al mismo tiempo violaciones de derechos humanos violaciones contra los derechos de interés humanitario entonces esas zonas son las que caracterizamos como más conflictivas las zonas más en azul y las zonas de azul claro son las zonas en que se da una sola de esas violaciones más o menos el mapa entonces seguimos este ascenso digamos del conflicto lleva prácticamente a la política a la propuesta de Pastrana de paz pero sin embargo sigue combinando a la guerra y la paz que lleva a la frusión del Caguán porque la guerrilla aprovecha al Caguán para consolidarse para buscar digamos salida al pacífico buscar consolidar sus territorios vecinos usa digamos zona de despeje como refugio para tener secuestrados para entrenar guerrilleros etcétera por otro lado también el gobierno empieza también a fortalecer hacer una reingeniería del ejército digamos los generales mora sobre todo prácticamente rediseña la estructura y empieza prácticamente aparece ya una tendencia a la recuperación militar del territorio y empieza prácticamente a hacer unas interacciones violentas entre unos y otros actores que más o menos empiezan a aparecerse cada vez más allí digamos están finalmente los acercamientos de la ley en el gobierno de Pastrana que son bloqueados por los paramilitares y su sociedad civil también ahí también está más o menos como sigue evolucionando el conflicto armado el conflicto armado sigue aumentando en esos años y prácticamente se ve ya como están diferenciados los corredores estratégicos una macro región del norte controlada por los grupos paramilitares y una del sur occidente más o menos en manos controladas por la guerrilla y en una región en disputa esta es la dinámica del conflicto en el año 2003 que más o menos muestra ya digamos como el conflicto ya los lugares señalados son mucho más fuertes hay unas zonas nuevas por ejemplo el Valle del Cauca la zona pacífica se nota la Arauca mucho la Sierra Nevada obviamente Catatumbo etcétera sigue digamos la zona entre Córdoba básicamente sigamos aquí aquí prácticamente con eso termino un poco no quiero insistir mucho en eso porque ya he hablado mucho sobre eso ese contexto digamos de fracaso del Caguán fue llevando a un endurecimiento de la opinión pública frente a la solución negociada del conflicto produjo digamos una sociedad mucho más polarizada y fue mucho más y una cierta cercanía una cierta simpatía por los grupos paramilitares que se veía prácticamente Carlos Castaño se convirtió en un personaje mediático claramente entonces este ambiente digamos de endurecimiento de la opinión pública explica por qué la política de seguridad democrática de Oribe Vélez encontró tanto respaldo de la población ciudadana tanto en su propuesta como en el desarrollo posterior la recuperación militar del territorio sobre todo digamos en el centro del país yo diría digamos que el ejército logra controlar bastante el centro la parte más integrada de la vida económica del país y prácticamente la guerrilla le toca replegarse hacia zonas periféricas son zonas tradicionales de reserva estratégica en la periferia en las mismas de siempre pero además empieza a proyectarse hacia las fronteras hacia la frontera digamos con Ecuador la frontera con Venezuela ya salía también Brasil por los ríos Brasil Perú etcétera y también sobre todo al andén pacífico nariñense básicamente se ve cánticamente y digamos por otro lado digamos se ven las ambigüedades de la desmovilización paramilitar prácticamente lograron desmovilizar los grandes capos con muchas ambigüedades con cosas muy poco claras los mandos medios quedaron sueltos y empiezan prácticamente a moverse o volverse delincuentes comunes las famosas BACRIN o neoparamilitar como quieran entonces esta combinación muestra un poco lo que son los logros y limitaciones del gobierno de Uribe por un lado digamos logra arrinconar a la guerrilla sin darle el golpe definitivo pero empiezan a aparecer también los nexos de muchos políticos locales regionales y personajes de su gobierno con grupos paramilitares para política por el fin de aparecer empiezan a aparecer las dificultades de las nuevas bandas delincuenciales empieza a ver el logro digamos de Uribe de volver a la guerrilla a sus zonas tradicionales a su tradicional estilo de guerra guerrillera de golpear y esconderse con algunas posibilidades digamos de reacomodamiento el que estamos viendo actualmente conserva a pesar de estar reconnado en la periferia tienen capacidad digamos desde ahí de hacer ataques aislados a otras regiones el norte del Cauca por ejemplo es claramente el caso del caso macizo colombiano esa zona y también con violencia de acciones terroristas más o menos se ve claramente digamos que conserva digamos alguna capacidad limitada creo yo de violencia todavía entonces ve uno digamos los limitaciones sobre todo digamos cada vez más los nexos con la clase política local regional con las bandas delincuenciales neoparamilitares o como quieran llamarlas se ve claramente como digamos la movilización paramilitar estuvo llena de ambigüedades y fallas que dan por resultado la situación que estamos viviendo y eso es todo lo que voy a decir muchas gracias esos mapas muestran el contraste que hay el 2002 cuando empieza Uribe digamos que hay un control territorial de arriba y la geografía de la guerra del 2008 y luego después lo mismo también los otros mapas muestran más o menos lo mismo cómo va disminuyendo el conflicto las regiones centrales van a quedar cada vez más limpias y las regiones van a quedar cada vez más llenas de conflictos básicamente y yo creo que tenemos un par de mapas más que muestran más o menos lo mismo ese mapa del 2010 más o menos ya muestra digamos la situación el último que tenemos muestra digamos cómo las zonas blancas son cada vez más grandes y las zonas azules fuertes son más limitadas y las formas de azul claro todavía conservan muchas gracias